Terminaron las fiestas de San Isidro en Azuqueca de Henares, con gran éxito de público y participación. Más de 3.000 personas se congregaron aquí, en este Parque de la Ermita, para celebrar el Día de la Espiga y para degustar unas ricas migas. Más de 2.000 raciones se repartieron por la Casa de Extremadura. Más de 3.000 Lena loca, me tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Entonces quiero saber por qué, desde que te vi yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice la gente. Porque tú siempre la prende candela, te quiero a mi lado toda la vida, mi nena. La mano pegada y los pies en la arena. Pase lo que pase, baby, vale la pena. Ay, baby, yo te quiero. Es mentira todo lo que te dijeron. Sabes que mi amor por ti es verdadero. Yo te estoy fiel, nena, yo te estoy sincero. Juro que yo hago de todo pa' ti. Como raro me todo de ti. Y yo te doy todo de mí. Hay mujeres de todo pa' mí. Desde que te vi, yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice la gente. Porque tú siempre la prende candela. Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena. La mano pegada y los pies en la arena. Pase lo que pase, baby, vale la pena. Yo no sé cómo lo hace. Baby, déjame hacer el que te complace. En mi mente corriendo base. Me quedo contigo, pase lo que pase. Baby, espero que me ames. Me tienes volando en el cielo como las aves. Ey, en el pan, vi, nanes. Tomo el sueño, el debo ya lo sabe. Juro que yo hago de todo pa' ti. Como raro me todo de ti. Y yo te doy todo de mí. Hay mujeres de todo pa' mí. Lena loca. Me tiene loco en la cabeza. Cuando me tocas, siento que todo está bien. Pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Entonces quiero saber por qué. Desde que te vi, yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice la gente. Porque tú siempre la prende candela. Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena. La mano pegada y los pies en la arena. Pase lo que pase, baby, vale la pena. Porque tú siempre la prende candela. Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena. La mano pegada y los pies en la arena. Pase lo que pase, baby, vale la pena. La mano pegada y los pies en la arena. Amén. 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 Necesito un mongonero 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 Necesito un mongonero